Ni vengo a pedirle espiado Esta pretita me gusta y aquí la tengo a mi lado Esta pretita me gusta y aquí la tengo a mi lado Nada más por el gusto que traigo Que he venido a cantarle a mi tierra A Delicias, Parral y Camargo, Jiménez y Juárez y toda la sierra No lo creía la desgraciada Cuando por un capricho de amor Se fue la ingrata y me embarcó la luz Dejó sangrando mi corazón Pájaro, pecho amarillo Pájaro, pecho amarillo Con sus alitas Pájaro, pecho amarillo 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 ¡Pájaro amarillo! Pájaro, pecho amarillo Pájaro, pecho amarillo Chihuahua, chihuahua querido De gritarle a la voz se me acaba Y ya no quiero ser las dos mentiras de tu vida Chihuahua, chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua que no he sido más que llanto para ti ay, yo no y 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 Pero hoy tu buena suerte, la espalda de guanteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar